Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver la forma como determinar la presión de succión de operación de un equipo de acuerdo a la altura del sitio utilizando la aplicación reglas de refrigerante de Danfoss. En este caso vamos a comenzar con los principios básicos y vamos a recordar los efectos de la altura en la presión atmosférica. Recordemos que a medida que subimos, ¿cierto? Acá desde el nivel del mar vamos a experimentar una reducción de la presión atmosférica debido a que como estamos más elevados la columna de los gases va a ser mucho menor. Entonces nuestra presión atmosférica o la presión que ejerce los gases de la atmósfera sobre nosotros o sobre los sitios simplemente se va reduciendo a medida que estamos subiendo. Entonces por esa razón experimentamos lo que tenemos aquí, lo que es la reducción del valor de la presión atmosférica a medida que subimos con respecto al nivel del mar. Ahora vamos a ver los efectos obviamente de la altura en la medida de un manómetro que por lo general nosotros utilizamos en nuestros equipos de refrigeración. Entonces si estamos nosotros a nivel del mar aquí nos vamos a dar cuenta que la presión atmosférica acá en este caso es de 14.7 Pcig y vamos a verlo aquí que vamos a indicarlo en 0, o sea manométricamente estamos en 0 Pcig. Lo mismo la presión atmosférica en bares es 1 pero en nuestro manómetro sigue indicando 0 bares y en el caso de la pulgada de mercurio tenemos que la presión atmosférica es de 30 pulgadas de mercurio pero nosotros aquí lo tenemos en 0 y la pulgada de mercurio está en función de las presiones de vacío. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando estamos en un sitio, por ejemplo en este caso a 2.000 metros sobre el nivel del mar, qué es lo que va a suceder con nuestro manómetro. Entonces en este caso vamos a hacer las comparaciones. Veamos aquí, la presión atmosférica a esa altura es de 11.1 Pcig, entonces qué va a suceder con el indicador del manómetro, se va a mover hacia el sentido antihorario hacia la escala de vacío. ¿Cuánto se va a mover? Pues simplemente sencillo, vamos a hacer la recta entre la presión atmosférica del sitio menos la presión atmosférica de referencia que en este caso es 14.7 Pcig y simplemente el manómetro en escala de Pcig nos vamos a marcar aproximadamente menos 3.6 Pcig. Estos menos 3 significa que está por debajo de la presión atmosférica, eso es lo que indica el negativo en muchas de estas escalas, solamente eso. Bien, ahora si mi escala está en pares, entonces a esta altura la presión de 0.77 bares, a eso le restamos la presión atmosférica a nivel del mar, menos 1 y vamos a tener un valor de menos 0.23 bares y vamos a experimentar lo mismo, el corrimiento de la aguja en sentido antihorario de valor de 0 hacia este sentido. Y si vamos con la escala de pulgada de mercurio, entonces resulta que la presión atmosférica aquí a 2000 metros es de 22.7 menos los 30 que debería tener a nivel del mar nos va a dar alrededor de menos 7.3 pulgadas de mercurio, o sea que la aguja se estaría marcando aproximadamente aquí o estaría alineada con esta aguja acá. Entonces vamos a experimentar ese corrimiento de la aguja del manómetro. Entonces aquí les hice una tabla más o menos de los valores de presión atmosférica en un manómetro con altura y cuánto nos debería marcar. Entonces en este caso vamos a observar que si estamos a nivel del mar simplemente mi aguja va a estar en ceros ya sean PCI, bares o pulga de mercurio. Pero lo más curioso es que a partir de los 500 metros ya comenzamos a tener unas ciertas variaciones. Entonces vean lo que va a pasar aquí. Si yo estoy en un sitio de 500 metros ya en el indicador del manómetro si está correctamente ajustado me estaría marcando alrededor de 2.7 a 3 pulgadas de mercurio. Miren que a partir de los 500 ya se están sintiendo los efectos de la presión atmosférica. Veanlo acá. Si me voy a mil metros vean que la aguja se me va a correr a o va a estar indicando en 4.3 pulgadas de mercurio o si lo tengo en las otras escalas menos 2.1 PCI o en bares menos 0.13 PCI. Digo 0.13 bares disculpen. Y si voy aquí un poquito aquí en este caso me voy a estar a los 3000 metros vean que un sitio que está a 3000 metros sobre el nivel del mar simplemente el manómetro bien ajustado me va a estar indicando o va a estar mostrando lo que son los 10 pulgadas de mercurio o menos 4.8 PCI si está en la escala de PCI o menos 0.33 bares dependiendo la escala que yo tenga. Entonces es muy importante este valor porque va a influenciar mucho los valores de las presiones de operación de los equipos tal cual como vamos a ver a continuación. Entonces vamos a tomar mi primer ejemplo. En este caso voy a tener un equipo, puse aquí, que trabaja con R290 y una temperatura de evaporación de menos 10 grados pero este equipo va a estar en un sitio a 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces recordemos que a 0 metros sobre el nivel del mar nuestro manómetro no tiene ninguna afectación, o sea su aguja va a estar en 0. Por tanto no vamos a tener ningún inconveniente. Entonces para ello vamos a hacer el procedimiento normal el cual consiste en irme a la tabla o a la aplicación de reglas de refrigerante como observan aquí, le doy el valor de menos 10 grados celsius con el refrigerante que es 290 y simplemente me va a marcar que la presión aquí de succión va a ser de 35.38 PCI, muy importante observen esto, presión relativa significa manométrica y vean lo que dice aquí esta montañita a 0 metros, o sea que este valor está calculado para 0 metros o a nivel del mar. Entonces para yo verificar ese valor que obtuvimos aquí, simplemente me voy aquí en la parte superior donde está el logo rojo que está acá, me va a aparecer esta pantalla y me voy a ir aquí a seleccionar donde dice presión ambiental y manómetro y vamos a tener esta pantalla y vean lo que dice aquí, altitud 0 metros y lo puedo ajustar hasta 2000 metros, entonces me parece esta aplicación muy interesante, ahora vamos a ver cómo que funciona pero está limitado hasta 2000 metros, bien en este caso si estamos a nivel del mar 0 metros, damos aquí por hecho, presionamos el botón aquí de hecho y simplemente nos va a marcar aquí que estamos con una presión que vamos a trabajar de 35.38 PSIG, para este caso presión del equipo a nivel del mar, ahora vamos a hacer la misma operación pero un equipo que trabaja o sea con los mismos condiciones, refrigerante 290, temperatura de evaporación menos 10 grados celsius y en un sitio a 1000 metros sobre el nivel del mar, entonces en este caso ya tenemos una variación, vemos aquí que la presión atmosférica en ese lugar es de 12.6 PSI, por tanto en el manómetro me estaría marcando menos 2.1 PSI, si lo tengo en bares la presión atmosférica es 0.87 bar y por tanto en el manómetro me estaría marcando menos 0.13 bares y si estoy trabajando con la escala de pulgar de mercurio en ese sitio la presión atmosférica es de 25.7 y por tanto en el manómetro ajustado en ese sitio me estaría indicando 4.3 pulgadas de mercurio o menos 4.3, ya sabemos que el menos me indica que estoy en la escala de vacío, me estaría marcando por aquí, entonces vamos a ver cuál sería la presión de operación de succión de ese equipo a esa altura, entonces para ello nuevamente me vuelvo aquí al aplicativo de regla de refrigerantes pero miren que en este caso tomando la misma temperatura de evaporación tengo un valor de presión mucho mayor pero observen que ya aquí estoy con referencia a 1000 metros sobre el nivel del mar, como tuve este valor simplemente me voy acá arribita al lujo rojo para que aparezca esta pantalla voy a hacer un clic aquí donde dice presión ambiental y manómetro y vean que va a aparecer la siguiente pantallazo que hago aquí de plazos de 0 a 1000 metros como estamos observando aquí y después de ello presiono el botón de hecho cuando de presión de hecho simplemente ya me va a ajustar el valor de presión aquí como estamos observando, vean aquí y veanlo acá, vean que este valor es un poco mayor cuando está a 0 metros sobre el nivel del mar y vamos a ver de dónde surge este valor, entonces recordemos que miren aquí aquí tenemos el valor de la presión que tendríamos tener a 0 metros sobre el nivel del mar pero recuerden que como estoy a 1000 metros que va a pasar con la aguja va a correr menos 2.1 psi en este sentido entonces que se hace que hace el programa simplemente toma el valor de la presión manométrica que tendría a 0 metros y le suma la caída que tuvo la presión atmosférica que sería 2.1 o sea lo suma y con este valor obtengo cual los 37 puntos que están aquí tengo que tener en cuenta aquí una observación que el valor aquí de la suma no es exacto porque yo para hacer este, para obtener este valor tuve que hacer aproximaciones de los decimales y por tanto tengo unos pequeños errores de decimales pero vean que el valor entero me da que es 37 que es lo importante, mírenlo aquí, entonces que te dice aquí la aplicación de Danfoss, tú puedes estar en cualquier parte a cualquier altura, ajusta tu manómetro en 0, deja el dial en 0, pero vas a cargar con el valor que yo te indique aquí en mi aplicativo dependiendo del valor que está aquí en la altura entonces que es lo que te dice si voy a un sitio con 1000 metros, ajusta el manómetro en 0, pero no vas a cargar a 35.38 porque eso es a 0 metros, tienes que cargar tu equipo a 37.01 que es el valor que deberías cargar a 1000 metros entonces vean lo importante de la aplicación, vamos a ver otro ejemplo en este caso tengo un equipo, el mismo equipo, pero voy a estar a 2000 metros sobre el nivel del mar para que veamos la diferencia entonces a 2000 metros sobre el nivel del mar la presión atmosférica es 11.1 psi por tanto la caída aquí que voy a marcar es de menos 3.6 psi también la está prestada en bares 0.77 bares por tanto la caída aquí sería 0.23 bares y la presión atmosférica en el sitio es 22.7 pulgas de mercurio y miran que en este caso la aguja para este sitio va a estar en 7 pulgas de mercurio aproximadamente por aquí, miren lo que está pasando bien, entonces vamos a ver cómo sería la presión de trabajo para ese sitio bien, entonces ven los resultados a 2000 metros vemos que la presión aquí dada por el aplicativo es mucho mayor estamos hablando de 38.4 psi con la misma temperatura evaporación entonces vamos a ver de dónde salió el procedimiento nuevamente vamos aquí a la parte superior veanlo acá vamos a esta pantalla vamos a la opción de presión ambiental y manómetro y resulta que ya hemos ajustado aquí el altímetro en 2000 metros el único problema de la aplicación es que está hasta 2000 metros y no tenemos hasta alturas mayores de 3000 como en el caso de nuestra geografía latinoamericana que tenemos sitios hasta de 3500 metros entonces ya después les digo cómo vamos a hacer ese cálculo entonces nos vamos aquí a ello y resulta que después de ello acá nos va a dar que la presión mirenlo acá es de 38.42 y aquí nos especifica que es manométrica a 2000 metros entonces de dónde salió estos 38 recuerden que eso sale del valor de la presión de succión a 0 metros y le suma la descompensación que tiene por la caída aquí de la presión atmosférica en este caso 3.6 si sumamos ambos valores aquí y aquí vamos a obtener el valor que me indica nuestro aplicativo a 2000 metros entonces recuerden si voy a cargar a 2000 metros ajusto mi manómetro aquí en ceros pero voy a cargar con 38.42 psi eso es lo que me indica el aplicativo y no voy a cargar con 35.38 porque eso está con 0 metros o al nivel del mar entonces en general conclusiones para cargar refrigerantes con indicador del manómetro en ceros entonces simplemente lo que debo hacer aquí es verificar que mi manómetro esté en ceros bien voy a ingresar en este caso al aplicativo y voy a colocar simplemente acá donde están las funciones la altitud para la cual voy a trabajar y simplemente me da el valor y con el cual yo voy a cargar mi equipo pero en caso que tengas en este momento una altura superior a 2000 metros vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar la tabla entonces para ese procedimiento en primer lugar vamos a determinar aquí la presión que tendría a 0 metros miren aquí aquí estamos verificando que esté a 0 metros miren aquí que a 0 metros nos da 35.38 miren acá con temperatura de evaporación menos 10 y después de ello vamos a sumar el valor de esta tabla miren aquí está la tabla si tú quieres utilizar el aplicativo lo puedo utilizar pero recuerden que está limitado hasta los 2000 metros entonces para este caso vemos que yo hice la tabla aquí hasta 3000 metros entonces si voy para un sitio de 2500 metros sobre el nivel del mar que es lo que tengo que hacer simplemente sumar los 35.38 a los 4.2 PSI que me indica la tabla entonces estaría cargando a 39.5 PSI G a esta altura y listo no tendría más problema bien ahora vamos a ver otro procedimiento en este caso vamos a hacer un procedimiento sin utilizar la tabla o sin utilizar el aplicativo entonces un poquito más sencillo pero también utiliza otra tabla en este caso no voy a tener o no voy a usar mis agujas en ceros sino que voy a utilizar mi manómetro teniendo en cuenta la presión atmosférica del sitio entonces para este caso simplemente debo hacer el ajuste del manómetro y como lo hago hago vacío lo coloco en la aguja verifico que esté en 30 aquí y la ajusto con el tornillo que esté en 30 y lo suelto cierto y listo y lo suelto entonces que va a pasar con la aguja ella va a subir y se va a colocar y me va a medir la presión atmosférica del sitio entonces para este caso voy a suponer que estoy en un sitio a unos 2.500 metros que iría a pasar con este caso coloco hago el vacío repito ajusto la aguja en 30 con el tornillo de regulación y cuando lo suelte que ya no haga vacío simplemente la aguja se debe de tener en este caso en 8.6 pulga de mercurio estaría por aquí entonces voy a trabajar simplemente con mi manómetro indicando la presión atmosférica solamente lo único que tengo que verificar que esté en 8.6 para 2.500 en este caso si trabaja 1.500 que esté en 5.8 pulga de mercurio y punto después de ello simplemente tomo el valor de la presión que debería tener a 0 metros como estamos aquí y cargo con ese valor sin ningún problema sin ningún problema ¿por qué razón puedo cargar sin ningún problema? porque al tener la aguja aquí en su posición real de indicación de la presión atmosférica ya me está teniendo en cuenta esa caída entonces cuando yo voy a cargar voy a comenzar desde aquí y voy a adicionar esa cantidad de refrigerante y después voy a agregar los 35 que me está indicando o sea tengo el mismo efecto prácticamente entonces puedo utilizar cualquiera de los dos métodos y va a tener una excelente carga miren aquí entonces agradezco la atención en este video espero que les haya sido aclarado lo que es trabajar o determinar los valores dependiendo de la altura del sitio denle un like al video si les gusta y nos vemos en otro